Escribiendo esta canción, tan solo por un motivo, la dedico con amor, ay con amor a una mujer que admiró. Escribiendo esta canción, tan solo por un motivo, la dedico con amor, ay con amor a una mujer que admiró. Ella es de buen corazón, pura y sincera, la reina de esta familia, su corazón es humilde, sus caricias me dominan, sus sentos y sus abrazos, son únicos en la vida. Ella es de buen corazón, pura y sincera, la reina de esta familia, su corazón es humilde, sus caricias me dominan, sus sentos y sus abrazos, son únicos en la vida.